Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural, y todo lo que necesitas saber en tu día a día, está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil, WRadio.com.mx, la radio con estilo XH, W, ciento siete punto nueve, nuestro centro de operaciones Morelos ciento diez, zona centro, planta transmisora en Gran Carras Antenas, El Carrizalito con tres mil watts de potencia Desde Iranjuato, Guanajuato, México, una estación de radio grupo Antonio Contreras, W, ciento siete punto nueve, radio Estamos de regreso, unidas somos más fuertes, Women's Talk, una charla de mujeres para mujeres, espérala Tu marca puede estar presente en nuestro evento Llama al ciento sesenta y siete doce cero cero Y pregunta cómo puedes patrocinar Women's Talk veinte veintitrés W ciento siete punto nueve, radio Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos W Deportes Ya se había emocionado acá producción Y eso que todavía no es catorce de febrero, pero ahorita es cuando dé la promoción, mi estimada producción Buenas noches, bienvenidos a W Radio Lube Deportes Vamos a tener información, por supuesto, de lo que usted quiere saber, de qué es lo que ha pasado La última vez que estuvimos conectados con ustedes hace ocho días Tenemos muchos regalos, tenemos regalos adelantados para el catorce de febrero Pero les va a gustar, yo sé que les va a gustar Ahorita decimos las promociones, tenemos a Marifed invitada el día de hoy Quiero enviarle un saludo muy caluroso a Sonia Calderón Que está enferma y esperamos que se recupere Pero va a haber una promoción para que conviva con ella, eh Ahorita le decimos de qué se trata Saludamos, ahora primero a la invitada, Marifed Velasco ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida de nuevo Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación Alfredo Moreno ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿qué playera traes? Licenciado, buenas noches Marifed, nuevamente un gusto que estés con nosotros Alex, traemos esta camisa alternativa Que fue del año pasado Cuando sacaron el jersey negro Que era la camisa de entrenamiento Alejandro Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Si ya ve que Jerry sueño Y luego le hace cosquillas Por favor, no llaman más que una victoria en el campeonato Y... No, déjame Victos nada más Mira, Alfredo Luego hablamos Luego hablamos Luego hablamos Lo que pasó nos arruinó en el juego, eh Luego hablamos Luego hablamos Pero bueno A ver, ahí les va los regalos Va a haber información ya adelante De qué ahorita les decimos Vamos a tener muchos regalos hoy Primero Marifed, la obra de teatro Así es ¿Cómo se llama? Eh, tres amores en condominio Les vamos a regalar Pases Gratis A todos los que llamen a nuestro teléfono de cabina Voy a decir el número Cuatro, seis, dos No Seis, dos, seis, veintiún, cincuenta y cuatro Es verdad Cuatro, seis, dos Seis, dos, seis, veintiún, cincuenta y cuatro Si usted llama y se anota Por ese simple hecho Asiste a la obra Es la del sábado a las ocho de la noche ¿Verdad, Fernanda? Exacto Hay dos, hay doce de este Sí, hay dos funciones El sábado hay dos Eh, a las seis y a las ocho Y el viernes que mañana es el estreno a las ocho de la noche Bueno, entonces Los boletos que vamos a regalar para que se vaya gratis Es a beneficio de la Fundación de Gladys ¿Cómo se llama, Fer? Gladys Miranda A beneficio de los enfermos de cáncer, sean hombres o mujeres La Fundación de Gladys, Asociación Civil, se los va a agradecer Doble UR Radio y nuestra Fundación Un cachito de ayuda Lo invita a que se vaya gratis La Fundación ya pagó los boletos Llame Cuatro, seis, dos Seis, dos Seis, veintiún, cincuenta y cuatro Y anótese para ir gratis A la función del sábado a las ocho de la noche Y empezó a producción a recibir llamadas Eso no es lo único Ahí les va Ahí les va Voy a dejar lo bueno para el final Tenemos dos playeras de la trinca ¿Cómo se las pueden llevar? Déjenme decirles cómo Aparte de anotarse Mándele unas bonitas palabras a Sonia Calderón Por el catorce de febrero Que está malita, que está reponiendo Vamos a leer aquí las mejores palabras O las albureas que pongan También las vamos a leer Para que lo pongan Y enseñen las playeras, por favor Alfredo Moreno La retro, Marifer La no retro Para que participen Si quieres, extiéndela, por favor Y recuerden que Se pueden llevar una playera Retro Ahí está Conmemorativa Y otra más actualizada Nombre, dirección Y dedíquele unas bonitas palabras a Sonia Calderón Las leemos Y los ganadores Se van a llevar algunas playeras Pero ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno Ahora sí, producción Tantito la música A ver, suéltela Ale, míralo ¿Por qué es esa música? Porque vamos a regalar Para el catorce de febrero Toda un... ¿Eh? ¿Eh? Ya lo luego sonó el teléfono Guían y me digas Este... El catorce de febrero Vamos a regalar Para el próximo martes Una noche completa de pasión En un motel temático ¡Órale, mi Alfredo! ¡Órale, mi Alfredo! ¿Qué pasa? ¿Va incluido? No, 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 no A ver, a ver, a ver Alfredo no me incluido No, no, no Es una habitación En un motel temático Lo que vamos a regalar Para el martes Por el Día del Amor y la Amistad Tiene el potro El sofá El tendedero ¿El qué? Ya, olvídenlo Ya, ya, ya Ya, ya Olvídalo No voy a decir el nombre del motel Póngame su nombre Su apelativo en inbox A la página W Y decimos ganador Vaya con quien quiera Así de fácil Digo, con esta modernidad Vaya con quien quiera Punto No digo más Porque luego Me va a llegar con un citatorio No, vaya con quien quiera Entonces Tenemos regalos Boletos para la obra de Teatro Fer ¿Qué se llama? Tres Amores en Condominio Tres Amores en Condominio A beneficio de enfermos de cáncer De la Fundación Gladys Miranda Pamatz Pamatz, Asociación Civil Gracias Nuestra Fundación Un cachito de ayuda Ya los pagó Usted llame Y con eso se va gratuito Estamos ayudando La Fundación Que se hermana también Como lo dijimos Hace 15 días Las playeras Dediquen unas bellas palabras A Sonia Con su nombre y dirección Y participa Vamos a leer Lo que hayan dicho Lo que hayan dicho Y por supuesto Mándeme su nombre Dirección Si quiere al inbox Para esa noche De placer En un motel temático Que W Deporte Les va a regalar Ah mira Ya se están anotando Ya hay comentarios Ya hay comentarios Un aficionado Si ya se están Ya se están anotando Ya se están Y Alfred Defiéndete pues Un aficionado Fue el que El que está participando No Alfredo No se ha incluido Ahí en el lugar Pero ya me ventanía Lo que hay Pero sí Efectivamente Bueno Hay mucho que platicar Esta noche Obviamente Lo que ha pasado Con lo que les dijimos La semana pasada De la reunión De tres niveles Gobierno del estado Municipio Autoridades municipales Lo que podamos ir adelantando Y platicando Esta noche Para que no nos pierda Pero también Antes de todo eso A ver Alejandro Decepcionado O no decepcionado Con Diego Coca Como técnico De la selección Pues al final de cuentas Decepcionado Yo no La verdad es como Se maneja el fútbol mexicano ¿No? ¿A poco ustedes esperaban A otra persona Alfred? Yo sí Mira A lo mejor sí otra persona Pero yo En su momento En un grupo de amigos Yo le decía Antes de empezar el mundial Yo decía Esa derrota contra Uruguay De 3-0 En un amistoso Yo decía Ya que corren al Tata Y yo creo que el más Idóneo ahorita Es Coca ¿No? No, que palabras De no sé qué Bueno, ahí está Digo Coca Ahí está Digo Coca Y se lo merece para mí Se lo merece Tiene méritos Tiene cartas Tiene Lo que sí no tiene La carta Pues es El trabajo con jóvenes Que sí me hubiese gustado Que tuviera Almada Que bueno Que Miguel Herrera No lo tiene Y gracias a Dios No está Miguel Herrera En selección nacional Gracias a Dios Pero él lo tiene Me parece que Tiene las cartas Digo Coca Y que pueda hacer Otro trabajo Pero tiene las cartas Recientemente Yo creo que No, de más atrás también No, pero de más atrás Que me puedes hablar De él, Alfred Bueno Fue campeón con Racing Ascendió a Defensa y Justicia Aquí hay un problema Aquí hay un problema Con lo de Diego Coca Es Orlegui No, sí Es Orlegui Pero ahí les va Estamos a jueves El lunes Diego Coca La directiva de Tigres Les dijo Que por nada del mundo Por nada del mundo Dejaba el proyecto de Tigres Es que como dice Alex Es como se maneja el fútbol Realmente es como se maneja Bueno, a mí realmente O sea Si llega o no llega O afortunadamente ya llegó Pues realmente Ni me va ni me viene Pero Lo que quiero dar a entender Es de que Yo siempre me he Manifestado por técnicos mexicanos Pero Yo creo que hay 4, 5, 6 personajes En el fútbol Técnicos Capaz Inclusive con mayor conocimiento Con mayores argumentos Para agarrar a la selección Yo creo que en selección No va a tener a un Julio Furch A un Quiñones No va a tener a esas grandes estrellas Con las que el técnico Ahí te va Está acostumbrado a trabajar Tuvo 6 extranjeros en la cancha Con el primer campeonato del Atlas Y 7 el segundo Sí, pero ¿Quién metió el gol? A los mexicanos Pero Sí, pero tenía 7 y 6 Pero te digo El lunes Diego Coca Les juró y les perjuró A la gente De Cemex A los meros, meros De Tigres Que él estaba casado Con el proyecto De Tigres Y dos días después El dueño de Cemex El diablo Como le dicen Zen perro Lo corrió Ya no regresas Ya dijiste que Y ojo Lo que empieza mal Yo creo que mal acaba Desde mi punto de vista Yo creo que si hubiera mejor Era preferible quedarse Con Tigres Uno o dos campeonatos más O hasta Volver a ser campeón A los Tigres Y por ahí buscar Una selección De mayor envergadura ¿Por qué? Si fracasa con México De aquí a uno o dos años En los próximos torneos Que sus cartas Empiezan a disminuir Si él a futuro Pensaba en el continente Europeo O una selección De mayor rango Y yo creo que Yo creo que está bien Una parte está bien coca Iba a ser un técnico extranjero Porque me dice Alex Que había seis Pero más allá De Nacho Ambrís O Jaime Lozano Yo no veía Otro DT mexicano Capaz Capaz de llevar este barco Yo de ahí en fuera Yo no vengo Yo no veía otro Y si me hablas Siendo objetivo Salir a la expansión A Mario Castillo Pero de ahí en fuera Nada más No veía otro técnico No pero empezar un proceso Yo creo que es mejor No como no Capaz no Está Bucetich Está el mismo Tuca Ferreti Que es hecho en México Bueno O sea hay varios técnicos Retirados Lo dices tú Pero ellos están vigentes Ellos están a la espera De una oportunidad Antes de que agarre la polémica Ahorita seguimos Porque vamos a hablar De la trinca Por supuesto Mario Fer Recuérdanos por favor Lo de la obra de teatro Su nombre En donde se va A realizar el evento Claro Los invitamos El viernes y sábado Como les comentaba Hay dos horarios El viernes es nuestro estreno El día de mañana A las ocho de la noche Y el sábado A las seis Y a las ocho de la noche Nos vamos a estar presentando En el CREA Que no sé si lo han ubicado Pero es la Donde está el Gustazo El restaurante Gustazo Ahí mismo Está un lugar especial Para podernos presentar La obra de teatro Es Tres Amores en Condominio Y es para poder apoyar A la asociación De Gladys Miranda Pamatz Así que por favor Apóyenos para que Esta asociación Tenga la mayor cantidad De ingresos posibles Y cuando vayan Por favor En taquilla Comenten que van De parte de W Para que nosotros Podamos llevar Un conteo preciso De las personas Que van por parte Del programa Recuerden que nuestra fundación Un cachito de ayuda Asociación civil Ya pagó los boletos Lo estamos invitando Ya gratis Y el número En el que se pueden registrar Todos los que llamen Al 462-626-2154 Se van a ir gratis ¿Verdad producción? Ya van Sigue las llamadas ¿Verdad? Comuníquense Al teléfono de cabina 462-626-2154 Para que se ubique Donde se va a realizar La obra de teatro Es en prolongación Guerrero Adelante De lo que era Cocodrilos Adelante de lo que era La cabaña de ¿Cómo se llama? No, 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 no Casi al lado del templo Del señor de la misericordia Ándale Casi al lado del templo Del señor de la misericordia Es en prolongación Guerrero Pero por la entrada De prolongación Ahí está El teatro Es un edificio De puros vidrios ¿Verdad? Sí, exacto Y de hecho Hay estacionamiento Subterráneo También Por si no alcanzan A llegar Digo más bien Por si llegan temprano Pueden entrar al subterráneo Ya si no alcanzan Adentro Pues obviamente Les tocaría En la parte de afuera Participe Apoya esta causa Bueno La apoyó ya Nuestra fundación Un cachito de ayuda Que compró los boletos Se los estamos regalando Para que La asociación de Gladys Que apoya A todos los enfermos de cáncer Hombres y mujeres Y ahorita cuando regresemos Me vas a explicar algo Que me platicaste hoy Que me sorprendió Pero regresamos Tener que ir a la pausa Con la información De qué ha pasado Con lo que le dijimos La semana Pasada De los tres ámbitos Estatal Municipal Y las partes En conflicto Del Sergio León Chávez Y la franquicia De La Trinca Vamos al corte Siga participando Ya vi ¿Ya hay? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya hay? ¿Quién se quiere ir también? Al cuarto temático Del motel No, ya Sí, sí No, sí Pues sí Pero está el trapecio Aparte de lo que le digo La resbaladilla La resbaladilla Para que hagan el helicóptero Para que hagan el columpio Bueno, pues ahí Como lo sé Luego les digo Vamos al corte de producción Regresamos Leo mucho Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Lo que imagines En electrónica Gimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios De las mejores marcas Equipos de audio Y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en Gimsa Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Gran venta total De Comex Los mejores productos Te sorprenderán Con la tecnología Total Que solo encuentras aquí Descubre pintura Vininex total Esmalte Comex Cien total Y Aqua Cien total Con veinte por ciento De descuento Y hasta doce meses Sin intereses En toda la tienda Comex Válido el veinte ocho De febrero Consulta las bases En comex.com.mx Para compartir en familia O con amigos En tus festejos Y ocasiones especiales El delicioso sabor De bocati Está en sus pasteles Pastitas E increíbles postres La mejor repostería fina Bocati Visítanos en Boulevard Díaz Ordaz Mil ciento treinta y cinco Zona Dorada Teléfono Seis veinticinco Cuarenta y siete Treinta y uno Y Boulevard Avillas Doscientos veintinueve Plaza Beach Teléfono Ciento cuarenta y cinco Diez treinta y ocho Y con sabor Y con sabor para compartir Estamos de regreso Unidas somos más fuertes Women Talk Una charla de mujeres Para mujeres Espérala Tu marca puede estar presente En nuestro evento Llama al ciento sesenta y siete Doce cero cero Y pregunta ¿Cómo puedes patrocinar Women Talk veinte veintitrés? Toda la información de nuestros programas Cartelera cultural Y todo lo que necesitas saber En tu día a día Está en W Radio punto com punto MX Escucha la radio en vivo Desde tu computadora O dispositivo móvil W Radio punto com punto MX La radio con estilo El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno pues regresamos Acuérdate Fer que regresamos al aire A ver Ahorita seguimos con el Diego Coca Porque pues si es para la polémica Yo no estoy de acuerdo en él Yo preferiría Almada Aunque fuera extranjero Ha trabajado chavos Y sigue trabajando chavos Muy bien en Pachuca Eso sí Mira sigue las llamadas Ya suelte uno A ver ¿Qué les llegó para Sonia? No Es para Es para Es para el cuarto Este desgraciado Es que también está pidiendo Palabras para Sonia No Para las playas hay un chorro No han dicho nada Pero Pero Se están registrando Para las playeras Síganse registrando Si le quieres decir Muitas palabras a Sonia Dígaselas con confianza Ahorita hablaremos ya del Al final hablaremos del 14 de febrero Pero bueno Porque es martes Y Estamos adelantando un regalo Para ese día A ver Ahorita vamos al tema De Diego Coca La semana pasada Platicamos de que Hubo reunión Los puntos que se Tocaron ¿Qué ha pasado? Por lo que sé Cosas positivas Ya han avanzado Por lo que sé Todavía no se termina Hay una cosa Que si ya Se dio ¿Se acuerdan que les dije Que habían ido A ver El estadio Los daños Los peritos Ya No Fueron Los jefes De los peritos Jefe de Gente de gobierno Gente de gobierno Del estado Para ver los daños Ya los peritos Ya fueron A ver Los daños No hay daño estructural En el Sergio Lón Chávez O sea Se puede utilizar Preferente La parte de Guerrero Y las dos cabeceras No hay problema Claro Hay que limpiar Hay que quitar Las matas de mota Que crecieron Entre las gradas Ya Ya vimos Dos videos Obviamente El pasto Y el Y el Y el sistema De riego No lo contemplan Dentro del peritaje ¿Por qué? Ya lo hemos dicho Eso va a ir Por cortesía Y lo va a dejar Bien Grupo Tecamachalco ¿Se acuerdan Que lo vimos? Bueno El techo Volver A poner las instalaciones De agua De los baños Que hay que reactivar Lo demás está servible Hay que Hay que Comprar un sistema De iluminación Nuevo Sobre todo La parte norte Que fue la que valió Que eso La otra lo mantiene Pero hay que comprar Otra vez lámparas Las mismas Para que no desentonen Pero nuevas Y hablando De esa iluminación En aquel entonces ¿Era buena? ¿Era regular? ¿Te acuerdas de ella O no te acuerdas? Por eso le pregunto Lo que pasa es que Las luces LED Si te acuerdas A las que estaban antes Las de antes Iluminaban inclusive Las tribunas Las LED Nada más la cancha ¿Si te acuerdas? Porque inclusive Las tribunas se veían oscuras Si No de hecho Nosotros admitíamos ¿Te acuerdas que tuvo que poner No ni siquiera El ento Rodríguez Sino que nosotros Llevamos un foco ¿Te acuerdas? Si si Este Pues Para lo que es Que la cancha Si los cumple Pero nuevamente Sería tecnología Este De primer mundo O debe de ser Tiene que ser Grandes estadios ¿Eh? Como los grandes estadios No si Tiene que ser Tiene que ser Las mismas luminarias Que están ahorita En la zona O mejores ¿No? Si al final Ya se la va a invertir Pero desentonaría ¿No crees? ¿Y qué van a hacer Con las que ya están? Es que supuestamente Cuando se remodeló La iluminaria Que tenía Según era parte Que usaba El estadio del Tottenham Supuestamente ¿Tú qué crees? ¿Quién dijo eso? Prácticamente no era así Porque todavía Las sombras ¿Ustedes las trajeron Usadas las lámparas? Parece que sí Porque prácticamente Una parte La que usted menciona La del lado De Lázaro Cárdenas Era la parte Que no estaba Iluminada completamente Y ustedes Lo pueden constatar No sé Ahí están los videos Ahí están los videos Ahí están los videos Yo creo que esa era la parte Que más problemas Tuvo que daba Pues que no se traigan Luminarias De ningún otro lado Que se fiquen En los estadios de México Que cuentan Como una iluminación Y hay que copiarlo Pero es que sabes que A todos los estadios Que les han cambiado Luminarias Se alumbra más La cancha Y no las tribunas El Azteca Es uno de ellos Es que ya tiene Así es parte europea CEU también CEU también Pero hay que ser realista Le faltaba poquito Le faltaba mayor luminosidad ¿A quién? ¿Al de aquí? Sí No, sí No, sí Eso no te lo niego Pero lo que te estoy diciendo Es que las anteriores lámparas Iluminaban las tribunas Inclusive O sea Era La cantidad de luz Que yo ignoro Los voltios Porque no soy ingeniero En eso La verdad Hablar eso Cometría un error Eran tan Potentos Tan dirigidos Que iluminaban Los pasillos Los asientos Estos nuevos No Es la cancha Y se acabó Directamente a la cancha Era la cancha Y se acabó Que es lo importante Al final de cuentas Pero para alguien Que tenga Una vista mala O que no vea bien Pues Se puede tropezar Se puede pegar Parte de Tecnología nueva Mejor iluminación En la cancha Pero no en las tribunas Te digo Van a evaluar todo eso ¿Por qué? Me han preguntado mucho Oye ¿Quién va a poner la lana? Ya lo dijimos Son recursos De gobierno Del estado Que ya bajó Que ya están disponibles Pero quieren empezar A ver Como de a como Licenciado Dice un amigo Aficionado Pedro Reyes Sus palabras Me ilusionan Pues vamos a esperar Es que Ahí van Otra cosa A ver El equipo Hoy por cierto La licenciada Tania Nalara De Healthy People Está en un evento De federación Hoy La licenciada Tania Nalara Está en un evento De federación Me sigue ilusionando Dice Pedro Reyes A que Pedrito Saludos Pedrito Este Otra cosa Ya los Les pidieron Me dijeron De Healthy People Actualización De documentación Ya la mandaron El enviado Que contrataron De federación El asesor Ya lo llevó Están esperando Observaciones Porque hasta donde Me explicaron Hasta la El aval Del presidente De la rama Ya lo tiene Es lo que sea O sea que todo Va caminando Por buen camino Por eso Ahí va Va bien Va bien Va bien ¿Por qué los documentos? Para que vean que es una empresa Y la potencia Sin problemas Healthy People Y que tiene Con qué mantener Un equipo Y que no haya problemas De ninguna especie Por si hay ascenso Cuando lo haya Así de fácil Entonces Va bien Y hoy sé Que la licenciada Catania Lara Está En un evento De la Federación Mexicana De fútbol Asesorada Por la persona Que contrataron Asesorada Por la persona Que lo Que la Que contrataron Y que es más Está en la ciudad Natal De esta persona Porque ahí fue El evento Ya estoy dando pistas Si lo ubicamos Ah bueno Ah bueno Entonces Ahí está ¿Qué otra cosa? A nivel municipal Bueno pues Ya no declaró nada La presidenta Municipal Alfredo Lorena Alfaro Ya no Ya nada Es que eso se les dijo Desde la reunión Que no hubiera Declaraciones Y vuelvo a reiterar Nos enteramos Que un sobrino De ella Joaquín Leal Es el que quiere Traer una franquicia Y a la mejor Ella le puede dar El apoyo En lugar de acá Pero a nivel estatal Ya hubo intervención Del gobernador Por eso vino gente Y van a venir Los peritos En la semana Sacamos un video Que vienen A levantar Peritaje En cuanto a costos Porque los recursos Ya están Y les hemos dicho Fer Una y otra vez Amigos Que hay tres Actos Que realizar Primero Terminar la bronca legal Segundo Los daños Y tercero El equipo Hasta el último Es el equipo Esta semana No La semana pasada Healthy People Comenzó ya Su proyecto De entrenamiento De entrenamiento En las canchas De la Uki Alejandro Así es Es correcto Y yo nuevamente Hacer hincapié Volver a recordar Y si alguno De los peritos Nos está viendo Nos está escuchando Que no descuiden En la zona Que entre comillas Que va intacta ¿No? La de la calle Las rocárdenas Las rocárdenas ¿Por qué? No voy a ser Tú tienes un miedo A esa La verdad Es que fue Fue muy feo Lo que pasó Con el techo De la otra parte Imagínense De la parte norte Un partido lluvioso Y con bastantes aficionados No voy a hacerla de malas Alfredo Concuerdo con Alex Yo creo que es una de las zonas más Que está más propensas Este A un accidente Si ya pasó en un lado Y que afortunadamente No había como negocios Gente transitando Vehículos Entonces yo creo que es una de las zonas Más propensas Pues bueno Eso es lo que ha venido sucediendo En ese sentido Yo sé que la gente quiere cosas Rápidas y de volar ¿Qué es lo que ha pasado Con lo legal? Lo dijimos la semana pasada Que se iba a negociar Y se está negociando ¿En qué etapa va la negociación? ¿O cómo va? Eso sí, no sé Ahí sí para que vean No sé Lo que sí podíamos adelantar Y reiterar Como fue la semana pasada Es que Los juicios Entablados Tanto el que entabló El municipio Contra el grupo Tecamachalco Y la contrademanda O la reconvención A la demanda Que Tecamachalco le hizo No le está yendo bien El municipio Y la demanda De los dueños del estadio Contra el municipio Tampoco le está yendo bien Entonces Creo que les conviene Negociar Sería Muy feo Un revés legal Imagínate Y como se van Suscitando las Y como va Mira La cuestión de los daños Es obvio Digo Hasta sin peritajes Lo que se ve No se juzga ¿Estás de acuerdo Alfredo? De acuerdo Pero bueno A ver Mi estimada producción Síganse anotando Yo estoy viendo aquí Mensajes en el inbox A los que se quieran ir Al regalo Al regalo Del catorce de febrero Ándele ¿También te quieres ir Miradito o qué? Es un cuarto Con todos los Aditamentos necesarios Para festejar Esa fecha Vamos a ir a la pausa Vamos a ir al corte Porque ya Ya estaba para allá ¿Quién? Ya estaba diciendo Ya estaba diciendo Ya iba nuevamente A desplegar todo lo que hay Y luego Yo te pensé Como que ya me voy para allá A ver Espérame Y solamente le faltó decir Que va a haber Outfit de Policía Bombero ¿Cuál será su? De alumnos Etcétera 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 Vamos al corte Sigan anotándose Para los playas Las playeras de la trinca La retro Y la original Fer Por favor estírala Y ahorita volvemos a regresar Para invitarlos A la obra de teatro Anótese Muchos regalos El adelantado del catorce Las playeras de la trinca Y vía tele Ándale Siguen aquí Y Siguen llegando Los mensajes Vamos al corte Regresamos Estás escuchando W Deportes Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio Ciento siete punto nueve De FM Y mil quinientos de centa De AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo W Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera Lo que imagines en electrónica Gimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios de las mejores marcas Equipos de audio y video Computación Sonido para auto Periponeo Y asesoría técnica Solo en Gimsa Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Gran venta total de Comex Los mejores productos Te sorprenderán Con la tecnología total Que solo encuentras aquí Descubre pintura Vininex total Esmalte Comex Cien total Y Aqua Cien total Con veinte por ciento De descuento Y hasta doce meses Sin intereses En toda la tienda Comex Válido el veinte ocho de febrero Consulta las bases En comex.com.mx W Ciento siete punto nueve Radio Solo paso a recordarte Que la pareja Que se está a punto de casar Ya anda viendo Donde va a ser la fiesta Y el novio le dice A la novia Oye Ya encontré un lugar Donde pueden caber Todos tus parientes Que quieres invitar Y ella le dice Todos todos Hasta los del estado de México Y él le dice Va Pues a poco no Y ella le dice A poco si Y él le dice Y no nada más Está grande Tiene jardines Capilla La vista Y en una de esas Hasta la decoración Nos andan regalando Y ella le dice No Pues así si te ando dando El si Y ya Se van juntos Y se van a hacer La lista de los invitados Aparta ya tu fecha Pregunta por nuestra promoción De este mes Llama ahora Seis sesenta Veintiséis sesenta Síguenos en Facebook E Instagram La goleada Solo fue una ilusión ¿Será que en el Azteca Y contra el Necaxa América vuelva a ganar? Escucha este partido De la jornada seis Del clausura dos mil veintitrés De la Liga MX ¡Hay remate! ¡Un gol! América contra Necaxa Este sábado once de febrero A las cinco de la tarde Por W Radio ciento siete punto nueve Y mil quinientos sesenta La estación familiar Somos la voz del fútbol Este partido llega a ti Gracias a Pinturas Cómex ¿Sabes qué le da valor A nuestra democracia? Nuestra participación Participa para que juntos Elijamos libremente Y con transparencia Quienes nos gobiernan Participa para exigir resultados Participa para seguir promoviendo El respeto y defensa De las mujeres Para que cada vez haya más Ocupando cargos públicos Participa Defendamos nuestra democracia Y el voto libre Y México tenga un mejor futuro Porque eso es lo que queremos Las y los mexicanos Mi INE es valioso Porque nos incluye Y nos une Claro En la fiesta te metes Lo que sea Para pasarla bien Pero en realidad ¿Sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas Son elaboradas Con ácido muriático Sosacaústica Y reticida Ahora el narco Añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez El fentanilo mata Es cincuenta veces más potente Que la heroína Doscientas personas mueren al día Por su consumo No te arriesgues No estás solo Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida Ochocientos novecientos once Dos mil Secretaría de Gobernación Gobierno de México Para garantizar identidad Y reforzar tradiciones Y valores De los pueblos originarios Quedan exentas Del pago de derechos Las obras escritas Y reproducidas En lenguas indígenas Con el objeto De dictación Y preservación Sin fines de lucro Tampoco habrá costos Y gestiones Por la defensa Del patrimonio cultural De pueblos Y comunidades indígenas Y afromexicanas Una reforma Aprobada por el Senado Así lo establece Senado de la República Sexagésima Quinta legislatura Oigan Ya sé a dónde era este fin Mi hermano visitó El Museo Banco de México Y regresó encantado Sí, he visto algunas fotos El edificio está increíble ¿Museo? ¿Están seguros? Es que no es cualquier museo El Banco Central Literalmente abrió sus puertas Conoceríamos algo De sus funciones Su historia Y hasta entraríamos A su bóveda ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea Va, reservaré boletos Museo Banco de México Entrada gratuita Planear tu visita En el Museo Banco de México Punto MX Toda la información De nuestros programas Cartelera cultural Y todo lo que necesitas saber En tu día a día Está en W Radio Punto Com Punto MX Escucha la radio en vivo Desde tu computadora O dispositivo móvil W Radio Punto Com Punto MX La radio con estilo El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno pues regresamos Síganse anotando Vía telefónica Cuatro seis dos Seis dos Seis veintiún Cincuenta y cuatro Váyase gratis A la hora de teatro Tres amores en condominio Que se va a llevar a cabo en En el CREA Que está al lado de la iglesia Que me decías ¿Cuál es el tema? El Templo de la Misericordia El Templo de la Misericordia En la Prolongación Guerrera Este antes de llegar a O después de donde estaba el Caramelos ¿Verdad? Sí, después Ajá, después de donde estaba el Caramelos Es un edificio de vidrios Ahí ¿Tienen este teatro? Sí, tienen Bueno, tienen un restaurante Que se llama El Gustazo Y al lado está el teatro Donde pueden ingresar Para ver la obra Recuerde que nuestra fundación Un cachito de ayuda Ya pagó los boletos En beneficio de La Asociación de Gladys Miranda Para Max Que se encarga de cuidados Contra el cáncer Tanto de hombres como de mujeres Y me sorprendiste Cuando platiqué contigo En la mañana, Fernanda Y me comentaste Que antes el gobierno Apoyaba para operaciones De cáncer Hasta 20 personas No, de hecho Era prácticamente Las personas que quisieran Operarse para reconstrucción De cáncer Este Gladys llegó A la cantidad de 40 personas Para llevarlas A hacerles reconstrucción De mama Y ahorita Nos estaba comentando Precisamente En una rueda de prensa Que tuvimos la semana pasada Que esta cantidad Ya se redujo Por instrucciones Del gobierno federal Ahorita ya únicamente Están llevando A 19 personas O sea De 40 A 19 personas Entonces Es un mundo De gente Que está quedándose Sin apoyo Y obviamente Estas asociaciones Lo que quieren Es juntar La mayor cantidad De dinero posible Para seguir apoyando A la misma cantidad O a más personas Entonces Si tienen la oportunidad De apoyar Yendo a la obra O apoyando De otras formas A estas asociaciones Por favor Háganlo Recuerde que nuestra fundación Un cachito de ayuda Los lleva gratis 4626262154 La línea y producción Le toma la llamada El nombre Ya está pagado El ingreso Usted vaya Nosotros lo invitamos Nuestra asociación Está colaborando Con la de Gladys Participes Para la función Del sábado A las 8 de la noche Así es Es correcto A las 8 de la noche Tenemos otra a las 6 El mismo sábado Y el viernes A las 8 de la noche Tenemos nuestro estreno Así es de que Están invitados Para que apoyen Pero si se quieren Ir gratis Porque nuestra fundación Un cachito de ayuda Los invita Le repetimos el teléfono 4626262154 Qué gacho Que les hayan reducido A nivel gubernamental Este El apoyo Bueno pero Han reducido en todos sentidos Así es exactamente Sí en apoyo de medicinas Y todo también está Bastante complicada La situación Ahorita que dijiste de eso Volviendo al tema Del Sergio León Chávez Hay que reconocer Alfredo Alejandro Marifera amigos Que También hubo reducción De presupuesto A los estados En muchos rubros Y Lo que se bajó Para Dinero Para Para arreglar Los daños De la remodelación Fue de otros Programas estatales Del deporte Por supuesto Entonces No tuvo aquí Nada que ver La federación Es un esfuerzo Que está haciendo También Alfredo Gobierno del estado Así es Un esfuerzo Que hace Porque Yo creo que es más Por el Por la sangre del fútbol Que se vive En Irapuato Yo creo que Que en verdad Se necesita Y Y que Que bueno Porque Al final de cuentas Si sabemos que A nivel Este Federal Hay muchos problemas Y más con todos Los estados Yo creo que Creo que Claro ejemplo Donde también hay ayuda Es en Veracruz Donde está Por lo que están haciendo El estadio Por lo que están haciendo Entonces también es otro esfuerzo Que hacen en Veracruz Para nuevamente darle plaza A un tan importante Como es Veracruz Pues mira Alejandro Es una cuestión De las De las que está sucediendo Y De lo demás De lo legal Por lo que Me dijeron Pues Lo dijimos de un principio Son negociaciones Donde el intermediario Es gobierno del estado Y los estías de aflojas Son del municipio Con grupos de Camachalco Y del municipio Con los dueños del estado Pues simple y sencillamente Queda No queda más que Esperar La luz verde Ya está dada Sabemos Hacia dónde Corre el agua En el río Pero con lo que comentaban Respecto al estadio Si al final de cuentas Ya se le dio una inversión Y no prosperó No dio buenos frutos Pues yo creo que Otra manita de gato Otro apoyo No estaría de más ¿Por qué? Porque si se quedan Estas pésimas condiciones En cómo está Pues al final de cuentas ¿De qué van a hablar mal? Tanto de presidencia municipal Como de gobierno del estado ¿No? En cambio pues ya Remodelado y funcional Pues a todo dar Y todos contentos ¿No? Y con equipo Pero volvemos a la historia Primero Lo legal Ya se le soltó Ya se le soltó ¿Qué se le soltó tú? Pues con equipo Ya suelte la información No, es que Es lo que estoy diciendo Tiene que ya Ya está El presidente de la rama Está de acuerdo O sea Lo único que están haciendo Es llevar documentación Para que la empresa Que va a tener el equipo Sea admitida Como afiliada Porque tiene que haber Una serie de requisitos Como afiliados ¿Estás de acuerdo? Entonces a mí Lo que me dijeron Es que les habían pedido Actualización De algunos documentos Y que si llegaran a faltar O faltaba alguno La persona Enlace contratado En federación Vendría A llevárselos Vamos a ver Esta Esa es una de las cuestiones Que Healthy People Está atacando La otra es que Inició ya sus Entrenamientos En la UCI Les prestaron la cancha Es su proyecto Me explicaba La licenciada Daniel Ara Que tienen un proyecto Más amplio Con más canchas Pero que tenían Que iniciar con algo Para que vean Que es en serio Ahí estuvo ella Ahí están las fotos Ella les dio la bienvenida A los jóvenes De las diferentes edades Están entrenando En dos etapas Entonces Si los quieren inscribir Ahí están En la fotografía Que publicamos La información Y los números telefónicos Que son buenos Pues sí Pero todo el mundo Quisiera ya ¿Y cuándo hay equipo? ¿Y cuándo hay equipo? Recuerden Son tres pasos a seguir Si no No puede haber Y aunque Healthy People Ya está palabrado Aunque Healthy People Ya esté admitido Aunque Healthy People Ya tenga el equipo Si no se arregla lo legal Y no se arreglan los daños De nada sirve Y si ya lo tiene Pero de nada sirve Si no se arregla Lo otro ¿Tú qué has visto El estadio Alfredo? No he tenido la oportunidad De ahorita De pasar por Por el Templo de la Pasión Fresera Pero ¿Qué le puedo decirle? La imagen habla Por sí sola Se ve triste El estadio por fuera ¿No? Yo creo que le hace falta Le hace falta Ese folclor mexicano La gente Cada quince días ¿No? La porra La porra Las mentadas Las aventadas La aventada de cerveza Las bañadas Así me saludaba la porra Los taquitos ahí Que también son muy famosos O sea realmente Se mueve mucho Cada quince días Cuando juega el equipo En eso están Hay cosas que se han Seguido haciendo Hay cosas donde El gobierno está intermediando El gobierno del estado Va a mandar ya Los peritos Después de haber visto Los daños Obviamente en estructuras Porque hay que volver A poner el techo nuevo Y esto tiene que revisarse Desde los pilares Que quedaron Y que están por afuera Hay que A lo mejor Hay que cambiar Los tubos que quedaron Me lo dijeron por ahí Y que fueron recortados Para quitar el techo Porque son Lámina vieja O sea hay que volver A hacer Hoyos Los pilares Y volver a poner Nuevos pilares Pero ahí es un especialista En estructuras Y ante todo esto No fue buena Bueno La desgracia Nunca es buena Pero No le benefició A el estado Círculo en Chávez Que se haya volado Esa parte de De la techumbre Y ponerle una De mayor Más moderna Más actual Hay que recordar Alejandro Y hacer memoria Para los que nos están viendo Que la base Que quedó Cuando se remodeló Fue la misma Que estaba Oxidada Que estaba ya Pudidor Ahí están las fotos Ahí están las fotos Bueno Que nada más la pintaron Y que las láminas Que tenía Que aguantaron Treinta años O cuarenta Eran más delgadas Que las que les pusieron O sea Es todo un conjunto Aquí lamentablemente Es que quien lo hizo Que ya sabemos Quienes fueron Y ya lo hemos dicho Hicieron una tontería Alfredo Pero Y van a seguir Con el forro Por fuera O ya Es la intención Es la intención Es la intención Dejarlo Ahora si dejarlo Ya como lo prometieron Como lo prometieron Como está aquel video Que pasamos aquí Que está en nuestra página De cómo es que quieren Que quede Sergio León Chávez Lo que sí Y hay que volver a hablar Con los locatarios Los días de partido Los que pongan Sus negocios Afuera del estadio Eh sí En los pasillos Tendrán que evitarlo Porque debe de haber Circulación Para la gente Tener seguridad Que es lo que pide La federación Y otro detalle Los que tienen Sus tanques estacionados Arriba Ya les prometieron Que se los instalan Bajo tierra Pero en la parte De enfrente ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede haber Un traque estacionario Colgado de una grada Es un peligro Sí, sí, sí Entonces todo esto Ya se vio Hay cosas adelantadas Pero volvemos a repetir Están negociando Las partes involucradas En las demandas ¿Qué es lo primero Que hay que solucionar? Ya hablamos en su momento De un convenio Que se presentó Y que se estudió Pero reitero Y tú me la das razón Fernanda Porque sabes de cosas legales Cuando se termina Un contrato Y se firma otro Se debe hacer Al mismo tiempo La terminación de uno Y el inicio del otro ¿Sí o no? Sí, totalmente Porque si no No puede empezar el otro No, exacto Y si va a haber desistimientos Y se van a terminar Los anteriores contratos Porque hay buena voluntad Porque se van a arreglar Porque esto se va A ir para adelante Todo es al mismo tiempo Alejandro Lo hemos dicho Para evitar por ahí Alguna Alguna sorpresa Alguna sorpresa ¿Se puede dar? ¿Se ha dado? Pues claro Mira, no los ¿Hay gente viva? Muy viva Es que La propuesta que hizo En este caso Los abogados externos Del municipio Tanto el licenciado Efraín Escalante Como Paco Martínez Pues es el puro convenio Pero sin los otros Nuevos contratos Pues ahí Ahí ya no va bien la cosa Ya no empezó No, pues no Es que se deben A ver Aquí está el convenio Todos nos desistimos Pero aquí están los nuevos Si te estoy entregando unos Aquí están también los otros Y nada más estaban entregando este Para que se desistieran Y el ganón Iba a ser el municipio Porque se le iba a regresar todo Y siendo responsable De lo que pasó Entonces a ver A ver Pues claro que así no se firma Hay que hacerlo Simultáneamente Para evitarse sorpresas ¿Estás de acuerdo Alfredo? Ajá Pero pues Pero pues bueno A ver Ya vi unas palabras aquí De alguien que le dijo Mayfren a Sonia Se ve sus cuentes, ¿no? Yo creo que sí Pero no Fíjese que Qué raro Porque siempre cuando está Sonia Siempre le están comentando Que te quiero conocer Le mandan hasta poemas Todo Y ahorita no le mandan nada Cuando realmente A lo mejor en su momento Ahorita lo necesita Pero ya se les hizo Como usted mencionó La invitación De conocerla De salir la próxima ocasión Cuando estemos fuera Transmitiendo Pero como que le da pena ¿No? Yo creo que Mira Alfredo Es que pocas veces Hay playeras de la trinca Pocas veces No, no, no Cada año se regalan Noches románticas No, no Y Sonia la vamos a tener De aquí hasta que no quiera Sonia Noches románticas Con Sonia No se estaba entendiendo Así Usted siempre ha pensado De otra manera Y eso a lo que me refiero A Sonia la tienen Durante Bueno Cada ocho días Yo creo que ahorita No le hablan por Bueno Y ante todo esto Tus amigos de la bagunza Siempre se reportan Es lo que les estoy diciendo Y hoy nada No me extraña Por eso les estoy mandando mensajes Están reportando Que buena transmisión Y todo Pero El que le manda mensajes A Sonia Mira Se chiveó Está chiveado No, no hombre Es que Son antirrománticos Ya una vez En los tacos Se nos salió Yo me sé unas Cosas románticas Como la que se me salió Ese día Voy a decir Otras días a la pausa Va a decir ganadores Porque dice Ya me conoces ¿Verdad Fernanda? Poquillo Poquillo No soy Quevedo Ni tampoco Neruda Pero tú mi amor A mí Vamos a la pausa Regresamos Sígase anotando Volvemos Estás escuchando W Deportes Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM Y mil quinientos de centa de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal de W Deportes En YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera Lo que imagines en electrónica Gimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios de las mejores marcas Equipos de audio y video Computación Sonido para auto Periponeo Y asesoría técnica Solo en Gimsa Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Son a centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Gran venta total de Comex Los mejores productos Te sorprenderán Con la tecnología total Que solo encuentras aquí Descubre pintura Vininex total Esmalte Comex Con veinte por ciento de descuento Y hasta doce meses Sin intereses en toda la tienda Comex Valido el veinte ocho de febrero Consulta las bases en comex.com.mx De nada sirve tener el mejor producto o servicio Si nadie lo conoce Esto es equivalente a no tener ventas Y sin ventas El negocio se muere Posiciona, impulsa y promociona tu marca Con la mejor estrategia publicitaria en la región Siete emisoras líderes Sumado al impacto de las redes sociales Harán crecer tu marca y tus ventas Contáctanos Cuatro seis dos Ciento sesenta y siete Dos seis cero cero Somos Radio Grupo Antonio Contreras La radio líder en el Bajío El mundo de negocios cada día crece y se desarrolla Por eso llega un espacio dedicado a tu pyme Y así que estás pensando en llevar tu negocio a otro nivel Invitados, tips, herramientas y habilidades indispensables Para llegar al éxito y alcanzar tus metas Amigos de W Radio Los invitamos a escuchar Aprendamos de negocios Aprendamos de negocios Todos los miércoles en punto de las dos de la tarde En el noventa y cinco punto uno de FM Estéreo noventa y cinco Estamos de regreso Unidas somos más fuertes Women Talk Una charla de mujeres para mujeres Espérala Tu marca puede estar presente en nuestro evento Llama al ciento sesenta y siete doce cero cero Y pregunta cómo puedes patrocinar Women Talk veinte veintitrés Toda la información de nuestros programas Cartelera cultural Y todo lo que necesitas saber en tu día a día Está en W Radio punto com punto MX Escucha la radio en vivo desde tu computadora O dispositivo móvil W Radio punto com punto MX La radio con estilo El mundo de los deportes en tus oídos W Deportes Bueno, regresamos Siga anotándose y participando Recuerde que tenemos Apoyando la Andale, siguen las llamas Apoyando la obra de Teatro Fer Sí, Tres Amores en Condominio Que es mañana a las ocho de la noche Así es, el estreno es mañana a las ocho Y el sábado a las seis Y a las ocho de la noche Y nosotros estamos regalando entradas A todos los que llamen A la línea telefónica de W Radio Para que asistan al cuatro seis dos Seis dos seis veintiuno cincuenta y cuatro Llame, producción los anota Y los nombres se los lleva Fernanda Y automáticamente Entran gratuitos Ya están pagados por nuestra fundación Un cachito de ayuda Que por cierto, ya tenemos logotipo Ay, súper, qué padre Ya tenemos logotipo ¿Tiene logotipo? Ya, no Estábamos escogiendo Estábamos viendo varios diseños Ya lo vamos a publicar después Próximos días Es un bebé dormido arriba de una nube Y abajo La fundación Un cachito de ayudas Está muy bonito Me gustó mucho Luego lo pondremos en la página Pero bueno Síganse notando por las playeras Y pues a seguir esperando El arreglo legal Y luego Ya va avanzado Si es que ya vienen los peritos Que no sé si vayan a venir Ni qué día Todavía no lo sé Si ya, este Lo que ya vinieron Fueron sus jefes de los peritos Gente importante De gobierno del estado Secretarios para que Usted Usted cuenta De gobierno del estado ¿De qué rama? No sé Pero vinieron Alfredo Entonces pues este ¿Para cuándo te gustan los daños? ¿Cómo que? ¿Para cuánto? Sí, precio ¿Cómo cuánto le he hecho? Pues ni idea La verdad La verdad Don Porque me han Me han preguntado aquí Que si 90 millones Que si 100 millones No sé Que se gaste Lo que se tenga que gastar Pero que realmente Quede el estado Funcionable ¿No? Y como lo Presentaron en un inicio Tanto por dentro Como por fuera Por dentro como por fuera Pues sí Vamos a esperar eso Lo demás Les digo Lo del equipo La licenciada Tania Lara Está ya en un evento De federación Ahorita actualmente Ya habló con el presidente De la rama Y que no hay ningún problema Los doy Con la documentación Tampoco hay problema Contratando algo De ellos mismos Y le están pagando A ellos mismos Para que los Para que los admitan Como afiliados Creo que ahí No habrá problema Pero La cuestión legal Siempre Es el estira y afloja Entre todos Alejandro Y Ernest & Jones Ya ¿Por qué? Nada que ver ¿No? No pues No, no pues Es que realmente Pues nunca tuvieron Ahora sí que Ingerencia Y luego hasta Demandados Ya van a estar ¿No? Por Pues mira Ahora sí que se contrató A una persona De federación Y no federación Contrató a una empresa No, no, no La empresa Healthy People Contrató A alguien de federación Para que hiciera Todos los trámites Y así nos quitamos De bronca Fernanda Mejor contratar A alguien de ahí De ellos mismos Para que se encargue De todo Que si al final de cuentas No te dan el aval Es porque No te quieren en federación Pero te digo Hasta donde yo sé Hasta el presidente De la rama Está simple Ya está Es Por eso les digo Pero ¿Qué nos ganamos? Que hubiera franquicia Si no hay dónde Si no hay con queso Entonces Ahí sí salió el problema Alfredo Sí, el señor Vázquez No, al frente De la federación Sí, don Pepe Don Pepe Es lo que sabe Pero te digo Anótese también Si quiere llevar a su niño A su niña A la Healthy People Y un saludo Un saludo Y un aviso también De otra de nuestras Asociaciones Amigas Y hermanas Cien por ciento Irapuato Está solicitando Pañales para gente Y luego publicaremos La petición en la semana Que no tiene movilidad Porque hay pañales Para adultos Pero obviamente Que es Tienen movilidad Se pueden caminar Pueden levantarse Pero están pidiendo Pañales para personas Que no pueden moverse Porque lo necesitan Y se van a regalar Si te puede ayudar Luego publicaremos El anuncio Porque a partir de este año Después de la reunión Que tuvimos, Fer Este, que también Se publicó en la página Nuestra fundación Un cachito de ayuda Tendrá muchas actividades Con ellos Y ellos Con nosotros En Semana Santa Que ya sabemos A dónde nos vamos a apelar Pero bueno ¿Qué te deja la información Alfredo? Ah, por cierto ¿Qué bronca hay En las deportivas? Hay una bronca Muy cañona Porque ahí no hay Tanto recurso Para la inversión De una remodelación De que las canchas Estén en buen estado Y así El torneo de básquet Que usted y yo Platicábamos Sí se va a hacer Va a ser este fin de semana Sábado y domingo Saludos a Enrique Arangel Director de CibaVax Que pasó la información Amablemente Cómo se va a llevar El cuadrangular Tanto femenil Como baronil Que van a estar concluyendo Van a empezar los juegos Desde las Desde mediodía De este sábado Y estarán jugándose A las finales femeniles Ese próximo Ese mismo sábado Ya en la noche Y el domingo Estará arrancándose Prácticamente igual A mediodía Y estarán jugándose En la final En la tarde También va a haber Un juego de estrellas Donde todos los equipos Del circuito del Bajío Integrarán un equipo Como el estilo NBA Como el de ¿Dónde van a ser los juegos? En el módulo Comodac De aquí De Irapuato Me parece que es El único módulo Que está apto Ahorita para En Bajío Para poder Llevar a cabo Este torneo Lo que me parece Que en Querétaro También hay unos mejores Pero ahorita Lo hicieron Lo van a hacer En Irapuato Y sí se va a llevar A cabo ese torneo ¿No se pospuso? No se pospuso Nada más la rueda de prensa Se presentó El día de ayer A las 11 de la mañana Yo sabía De una demanda En derechos humanos Sí Por parte ¿En contra de quién? De la directora De la Comodac Por parte Por hacer discriminación Es Yaner Estrada Es este Tiene una demanda Por parte De un trabajador De la Comodac Por discriminación No se ha pronunciado Al respecto El regidor Cristian Martínez No Nada más Este Lamentó Cristian Enríquez Perdón Lamentó los hechos Pero de ahí en fuera No se han dicho Pero ¿Cómo que por discriminación? ¿Qué le dijo o qué? Creo que la persona Tiene discapacidad Y una discriminación Yo creo que como En un ambiente laboral Yo creo que tenso ¿No? Me imagino Yo creo por ahí Usted debe saber más De este asunto No pues sí Sí, sí Yo no les digo eso Para empezar Tratamos con mucho respeto Tú trabajaste conmigo Nunca decimos Nada Al contrario Cuidamos todos Los derechos humanos Este Pero Pues ¿Qué le diría? Digo porque Dices que es una persona Con capacidades especiales Así es Y se refirió de mala manera Y hay una recomendación De la Comisión Estatal Sí De Derechos Humanos De Derechos Humanos Contra la directora Contra la directora Habrá que preguntar La demanda está desde el Veintitantos de Veintitrés de noviembre Para hacer Ya el año pasado Ajá Con que no había pasado Como las Las chicas feministas Que luego Por una recomendación Tuvieron que Pedirles disculpas Después de Los golpes que pasaron Exactamente Lo que pasó en el centro Lo que pasaron Pero pues bueno ¿Cómo te quedas Alejandro? Con la información Hasta este momento Porque estamos a punto De decir ganadores También ganadores Del motel Ya hay uno Ya hay uno Que estuvo aquí Más de cosas Pues como todo aficionado Yo creo que ya Quisiéramos ver Ya la luz verde Y avanzar Cada uno de los vehículos Pero pues también entiendo Que esto es Lento Pero mientras se vaya Caminando con paso firme Pues vamos todos Seguros Qué bonito es Logan Alejandro Qué bonito es Logan Bueno pues quiero ser amigo ¿Y tú Alfredo Con qué te quedas? Todavía esperando Licenciado Con este Con la ilusión De que ya Este Hay equipo El próximo semestre Y Pero siempre y cuando Se arregle el tema legal De ahí en fuera Antes de decir ganadores Incluyendo lo de la noche Del motel Este Ya tienes sus citas Para el 14 de febrero Tienes tu cita Alfredo Con tu Es el torneo de tenis Va a hacer algo El de Alfredo Por favor No crees O sea No vas a ir de romántico Con tu novia A ningún lado Fernanda te está viendo Y te está escuchando Besos y abrazos No tienes cita con ella La postergamos para Esos besos y abrazos Se los tienes que dar El 14 mi Alfredo Va a ser muy difícil Pero el trabajo es Se los mandas cada 8 días Y Saliendo Y se los doy No se los vas a dar Ya 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 Tampoco Que tampoco se explana Tú Alejandro ¿Ya tienes tu cita preparada? Voy a mandar algunas fotos ¿Cuándo voy a andar? ¿Cómo voy a andar? ¿Con quién voy a andar? Usted sabe que yo me desplayo Sí, yo sé Por eso mismo dije Nomás digo Ándale Y ándale Y Orselic Todos queremos Todos estamos así de Esperando su respuesta Yo tengo un chorro de citas Para el 14 de febrero No, pero de esas no Bíblicas Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Son las únicas que tengo Nada más Así es de que Nada más A Fernanda le pregunto Pero que te la pases Muy bien Sí Bueno ¿Por qué sabes Que del columpio Que del sillón Que la ching Porque Leo Veo folletos Sí Le han contado No Fíjate que no hace eso Soy cívico No, eh Pero sí Folletos Ganadores Ganadores Ya le Fernanda Sabes los nombres Sí ¿Tienes la lista? A ver Pásamelo 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 De una vez De una vez A ver producción Vamos primero Ponga el fredo Pues ya ve No, 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 no Así le va O así le va O así le va Mejor que lo indague Que lo busque Que pruebe Que pida la switch O lo que sea Ahí, ahí, ahí Ahí, ya con eso Ya con eso Pero bueno, a ver Queremos agradecer a Yolanda Bueno Oye, producción Dice Yolanda Guayaba Laguna O Gallaga Ah ¿En qué ando pensando? En las Guayaba No, no, no Gallaga Yolanda Gallaga Laguna Bueno, ya, ya, ya Eduardo Amador Zavala, ¿sí verdad? Guillermo Cornelio Robles Les vamos a dar dobles Yolanda Gallaga Laguna Eduardo Amador Zavala Y Guillermo Cornelio Robles Tienen boletos dobles para irse A la obra de ti Te voy a dar los dos en otra hojita, Fer Ahorita para que te los lleves Ganadores de playeras Ahí les va La retro Hijo, cómo mandó mensajes, ¿eh? Vive en Corregidora 35 Reyes Guerrero, te mando un abrazo Te mandaste Uno, dos, tres Mi chorro de mensajes Tienes tu playera retro Reyes Guerrero Y puedes pasar por ella mañana aquí A la de Hugo Antonio Contreras Con una identificación A recogerla Y la playera Que va a enseñar Fernanda Que es la no retro Sino la tradicional Bueno, la más actualizada Luis Fernando González de Alvarado También tiene su playera La próxima semana Vamos a transmitir fuera Ya verán de dónde Estamos esperando noticias No adelanto nada Pero podemos tener Mejor información A la mejor Tenemos hasta un invitado especial Que yo quiero que sea El hombre que contrató Pero vamos a ver Vamos a ver Alfredo Moreno Ya nos vamos Nos vemos licenciado Saludos a mis amigos De La Bagunza Y a Fernanda Chávez Ahorita estaríamos por allá Por cierto Ahí va el ganador Del cuarto de motel Me mandó su seudónimo Ese me andaba pasando No, no, no Es que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me puso como apelativo Que pompó Que pompó Tienes el cuarto Ya me mandaste el mensaje Por inbox Nos vamos a comunicar contigo Y te vamos a decir En dónde es Que pompó Felicidades Que pompó Felicidades Que te vaya muy bien Alejandro ya nos vamos Gracias Muy buenas noches Y que pompó Que la paz es de nuevo Marifer Muchas gracias Mucha suerte En la obra mañana Gracias, gracias por la invitación Y los vemos mañana Saludos a Ocotlán Mendoza Andrés Mendoza Que nos está viendo No participó ¿Por las playeras O por qué? A ver No, es un saludito Saludos Saludos a Andrés De Ocotlán Mendoza Suerte en la obra de teatro Que tengan éxito Ahí van los invitados Se llevan dobles Este Boletos Para que accedan Ok Y nos esperamos El próximo Próximo jueves El Un abrazo adelantado A todos El catorce de febrero Festejenlos Con sus amigos Con su pareja Con su esposo Con su esposa Con la persona Que los quiere Y que quiere Que se la pasen muy bien Porque recuerden Que un mañana Luego puede ser Que no hay Pásenla bien Buenas noches Y hasta la próxima No te pierdas W Deportes Te esperamos mañana A las ocho de la noche Tu estación No te pierdas No te pierdas